Hola amigas, os voy a enseñar a hacer una pasta a curry con puntas de solomillo, a trocitos, que también se puede hacer con pollo, aquí en la olla. Lo he puesto en menú cocina, para no esperar tanto que se calentara el aceite, ya he puesto un colete de aceite y media cebolla cortada pequeñita. Y ahora lo vamos a poner aquí. Y así. Y vais dorando la cebolla. Aquí no veis mucho, pero bueno, es para que veáis. Las que tenéis la olla ya sabéis cómo va, para que veáis los tiempos. Bueno, os le echamos las puntas de solomillo. Le daremos unas vueltas, porque no hay que sufrirlo mucho, porque como luego olvida con la pasta, la verdad que queda buenísimo. Y con la olla es súper rápido. Ahora. Ya tengo las manos más sueltas, vale. Lo voy a poner aquí, que le dará más luz. La ventaja que tiene esta ollita, eh. La llevas donde quieres. A veces que se la lleva al camping. Donde quieres, bueno. ¿Ves? Me vuelca. Este plato se lo dedico a todas mis amigas de internet, que están en el... Con Vanesa. Adictas. A GM. Vanesa. Que somos muchas, y la verdad, que nos pasamos todo el día subiendo recetas. Pero es que la que tiene esta ollita, desde luego que sabe lo que tiene. ¿Te acostumbras a ella? Y no puedes estar sin ella. ¿Ves que rápido va? Bueno. Vale. Pues ya está. De sal. Le voy a echar poquísima. Esperar que no puedo abrir el bote. Como me lo voy haciendo yo. Vale. Lo siento. Venga. Echa de sal así, nada. Poquísima, vamos. Porque el curry ya lleva. Que se vaya haciendo. Ahí. Bueno. Pues ahora cogeré. Y le echo. Una cuchara de curry. Este curry lleva también... No es lo que al polvo, lleva hierbas. Lo dio mi jefe. Ya sabéis que soy carnicera. Y de hacer pinchos morunos. Bueno. Le voy a echar una cuchara más. No mucho más porque es fuerte. Vale. Bueno. Esto ya está. Ahora. Cancelamos. Ahí. Porque con el calor que queda aquí. Llega hasta aquí. Qué rico. Bueno. Pues ahora le echamos aquí los 300 gramos de pasta. Y movemos. Y movemos. El otro día lo hice con cintas. O huevo. Y con pollo. Bien. Ya está. Y ahora le vamos a echar el agua. Y le echaremos hasta que cubra la pasta. Estos son unos 200 más o menos. Dos. Estoy usando jarra de cerveza. Para que se hagas una idea de la medida. Estos tres. Claro. O sea. Tres pastas solas no lleva tanto. Pero aquí al llevar el volumen de la carne. Pues. Hay que ponerlo un poco más. ¿Veis? ¿Cómo queda? Que si lo dejo así. Se ven. Pero no suman. Pues así. Y ahora. Lo damos. Cerramos la válvula. Verás que con la luz está. Bueno. Cerramos la válvula. Y le damos a. Menú arroz. Y yo lo voy a poner. Seis minutos. Y cocinar. En seis minutos. Estaremos comiendo. Un buen plato de pasta curry. ¿Veis esta rayita? Bueno. Pues en cuanto pare. Empieza a contar el tiempo. Yo os enseñaré. Cómo me ha quedado. Adiós adictas.